Gracias Isabela, muy buenas noches. Quisiera hacer un paréntesis en mi intervención para felicitar a Enlace México por sus 15 años de trabajo y esfuerzo en este proyecto de carácter social, al orientar y apoyar a la comunidad migrante en Estados Unidos. Isabela y Roberto y a quienes a lo largo de este tiempo se han mantenido y sumado, enhorabuena y que vengan muchos años más. Felicidades. La Agenda 2030 visualiza la migración como un agente impulsor de desarrollo sostenible. Trae consigo en lo positivo muchos beneficios en forma de capacidades, robusteciendo la fuerza de trabajo, la intervención, la diversidad cultural. Los migrantes contribuyen a mejorar la vida de sus comunidades en sus países de origen, gracias a los recursos financieros y a las capacidades que desarrollan. Sin embargo, hablar de desarrollo y migración resulta complejo. En esta relación se llevan a cabo muchos procesos económicos, sociales y políticos entre los países involucrados. Los momentos en que éstas se dan, los modos, lugares y formas que, de no tener una buena gobernanza adecuada, pueden tener un impacto negativo al poner en riesgo a los migrantes y al desarrollo de sus comunidades. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular recalca que la migración es una realidad multidimensional que no puede ser abordada por un solo sector de políticas de gobierno únicamente. Esta debe de abarcar a todo el gobierno y a toda la sociedad para asegurar que la migración y las necesidades de los migrantes sean consideradas en todas las políticas, leyes y regulaciones, desde la salud hasta la educación y desde las políticas comerciales hasta las fiscales. La migración puede ser una estrategia para el desarrollo, por lo que la OIM apoya a los gobiernos que se esfuerzan para incluir a la migración en el planteamiento de políticas tanto locales como nacionales, lo que implica desarrollar nuevas leyes y planes que atiendan las necesidades, los desafíos e interrelaciones que los migrantes se enfrentan por conseguir y perseguir una vida digna. La OIM apoya también el desarrollo de perfiles migratorios locales y fortalece las capacidades de sus líderes comunitarios y autoridades subnacionales para establecer una cohesión social y un impacto de desarrollo que beneficie a sus comunidades. Por ello es necesario que los migrantes puedan contribuir al desarrollo de sus comunidades teniendo la capacidad de acceder a los servicios, integrarse a la sociedad y promover sus derechos y empoderarlos por medio del suministro de servicios y apoyo a que ellos necesiten para convertirse en una parte integral de su nueva sociedad y para seguir conectados y contribuir con sus comunidades de origen. Finalmente, la migración puede ser abordada por los 17 ODS de la Agenda 2030, en particular en el ODS 10, Reducción de la Desigualdad, el ODS 8, Trabajo Decente y Desarrollo Económico, el 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y de gran impacto al ODS del Eje de las Personas. Como sociedad, podemos ayudar a los gobiernos a que participen, activen y empoderen a sus migrantes en sus esfuerzos por el desarrollo. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.